Le voy a relatar lo que sucedió. Yo fui agredida por la señora, la dueña del geriátrico. No sé si se puede nombrar. Bueno, Carmen. No era necesario hacerlo porque con hablar las cosas se entienden. Y ella me agredió muy fuerte y yo fui a hacer la denuncia a tribunales y a mí la denuncia no me la quisieron tomar. Me dijeron que no, que fuera la policía. Pero resulta que yo no pude ir a la policía porque se me subió la presión. No pude. Tal es así que tuve que ir al médico, a la doctora. La doctora Santia está de testigo. Y todavía no ando bien porque ella me agarró la cabeza a mí. Y me tironeó para todos lados. O sea que fue eso lo que me repercutió a que se me levantara la presión y el problema que yo tengo. ¿Hace cuánto fue más o menos? El viernes. ¿Y en qué contexto? ¿Ustedes estaban discutiendo? No, no, no. Ella me dijo, vos anduviste hablando de mí. No, le digo, yo no hablé de vos. Vos fuiste a un mercado y hablaste de mí. Que vos dijiste que acá había chinche, que había piojo, que había garrapata. No, no, yo no dije nada, te juro que no. Y le digo, tráeme la persona que te lo dijo. Así lo arreglamos, le digo, porque yo, no, no, cuando yo le dije así, ella me dijo, no me dijo nada, viste, y lo dejó pasar, como quien dice. Creo que eso, no creo que alguien le haya dicho eso, porque yo en ningún lado hablé. Mirta, usted estaba viviendo en este lugar. Yo estaba viviendo en ese lugar, sí, sí, exactamente. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, y ahora, usted se refiere a dónde estoy yo ahora. Claro, yo estoy ahora de una amiga y me voy intercalando de una vez en una, otra vez en otra. Pero ahora voy a ver, es hasta que yo más o menos un mes, un mes y medio, hasta que consiga una casita pequeña para mí. Mirta, ¿usted va a hacer la denuncia a la policía? Sí, yo la quería hacer a la denuncia, sí. Ahora, el dolor muy grande mío, que yo quiero que todo venga, se entere, y si hay alguien que me quiera ayudar, lo voy a aceptar. Lo que no tolero, cualquier cosa, pero menos pegar o agredir a la persona. Es lo que yo no aguanto. No aguanto yo y no lo aguantaría nadie tampoco. Y el tema es que ahora usted está sin casa, porque no está de un lado para otro. Exactamente, yo estoy sin casa. Está todo hablado con la asistente social, todo. Pero a mí me dicen que vaya a otro geriátrico, pero yo no quiero ir, porque voy a ver si puedo alquilar, como le dije recién, una casita para poder ir, total, y soy solita. Bueno, ¿quiere dejar algún número de teléfono, alguien, por si alguien la quiere ayudar, o directamente que se dirija aquí al canal, como quiere? Sí, el número puede ser 49-4271. Sí, yo lo que pediría a la gente, si me podrían ayudar, no quiero que me paguen un alquiler, no, pero decirme una casita pequeña, porque yo ahí tengo el ropero, lo único que tengo yo es un ropero con ropa. Yo lo tengo que sacar de ahí, lo tengo que sacar. Ahora, lo que no me gustaría que la gente me juzgue, sin saber lo que ahí sucedió, porque los dichos son muchos, pero la que lo sabe solamente soy yo. Y lo que tendrían que hacer directamente, investigar las cosas, porque verbalmente también muy agredida, y cosas muy feas, y eso no puede ser. ¡Gracias!